Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que se llama, papito? Lo que tú haces en la escuela. Servicio comunitario. Ajá, y estaba allá en la escuela, en la high school donde él estaba antes. Eso lo trajo, que se lo dieron allá. Es como un souvenir que le dan. Una taza. Un pozuelo, una taza. Y él va a dar servicio comunitario porque ya está en la universidad, entonces él va a donde es su ex, a high school. Y por aquí le voy a enseñar a él cómo se hace el arroz con maíz porque él me dijo que quería aprender cómo hacer arroz con maíz. Miren, aquí el arroz con maíz ya está puesto, pero yo le estoy enseñando a mi hijo porque él me dijo que quería aprender cómo hacer arroz con maíz. Mírenlo por aquí. Para hacerlo allá en la universidad, él cocina también porque hay que aprender a hacer de todo. Yo hago pizza de todo mi trabajo. Sí, porque él trabaja en una pizzería allá en su high school. Y entonces yo por aquí le estoy enseñando a mi hijo la receta de cómo hacer arroz con maíz. Ya ustedes saben. Por aquí voy a compartir una ensalada que a mí me encanta. Es una ensalada de repollo o col con tuna y mayonesa. Ya le tapé la mayonesa. Por aquí tengo cebolla en vinagre y sal. Pues lo próximo que vamos a hacer por aquí es, vamos a echarle nuestras cebollitas con sal y vinagre. No le eché aceite, simplemente sal y vinagre. Por aquí. Y vamos a remover muy bien. Esta ensalada les va a súper encantar. Yo no la tengo en mi canal principal, o sea, en mi canal viejo. Pero quise compartirla por aquí, por mi canal de videoblog con ustedes que me ven a diario. Y vamos a echarle ahora tunas. Y mayormente, ¿por qué no le eché aceite? Porque yo elegí tunas de aceite por aquí. Vamos a echárselas todas. O sea, todo, todo por completo. Vamos a sacudir la latica. Y por aquí voy a echar. Se la voy a echar por completo. Vamos a ir viendo que los trozos de tuna son un poco grandes. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a ir dispersando por todo nuestro color repollo. Y vamos a ir uniendo muy bien hasta ligar por completo. Vamos a darle una probadita a ver si está bien de sal. O así. Y por último ponemos la mayonesa. Después que lo ligamos muy bien. Entonces ahora vamos a echarle la mayonesa. Puse tres cucharadas de mayonesa. Y vamos a ligar ahora. Ahora vamos a remover. Pero esta ensalada de repollo con tuna es deliciosa. O col con tuna es súper rica. Le vamos a dar mucha vuertita para remover y ligar muy bien también. Y se la súper recomiendo. Ustedes verán esto es delicioso. Y principalmente con arroz con maíz es súper rico. Y miren cómo se ve. Qué delicioso. Mmm, rico. Y sabe súper delicioso. Miren qué delicioso. Por aquí nuestro arroz con maíz. Y por aquí nuestra ensalada de repollo con tuna. Mmm, esa liga. Las dos cosas juntas. Sabe delicioso. Mmm, como pueden ver por aquí. Así se ve en el plato. Las dos cosas juntas. Miren qué bonito. Rico. Y miren cómo sale ese humito. Porque está bien caliente. Voy a hacer una diligencia. Hoy ando sola. No ando con Stephanie ni mis hijos. Porque están durmiendo. Se durmieron todos hasta mi abuela. Así que hoy me tocó andar solita. Digo no solita, no. Me tocó andar con ustedes. Porque ustedes siempre me acompañan, por supuesto. Por aquí está un poquito sucio todavía. Ya he recogido mucha nieve. Pero todavía queda un poquito por aquí, por las calles. Ay, sí. Está frío. Pero no tan exageradamente frío. Está bueno. Bueno, para como estaba todos estos días, está bien el día de hoy. Ya se ve oscuro, pero son las 5 de la tarde. Y ustedes no se imaginan. Yo ahora mismo iba a decir, ay, yo dejé mi celular en la casa y yo hablando con ustedes. Porque me metí la mano en el bolsillo y vi que no lo tenía. Qué locura. Sí. Bueno, pues continúan. Lindo se ve el cielo desde aquí. Miren. Azulito se ve el cielo. Qué lindo. Se ve la noche. La noche y mediodía. El cielo bien azul, bien lindo. Frío está. Ahora sí se puso frío. Voy a entrar aquí al restaurante. Voy a ver qué encuentro de comer. Tengo hambre. De comer, no, de cena. Voy a ver qué encuentro. Aquí en el restaurante. Miren qué rico se ve. Miren qué rico todo esto, chicas. Miren qué rica se ve esta comida. Miren. Cuánta carne. 9 centavos. Voy a entrar por aquí. Miren qué salón más bonito, chicas. Vamos a entrar un ratito aquí a la tienda. De 99 centavos. Miren de las flores que yo tengo en mi casa. Qué linda. Orquídea, ¿qué se llama? Sí, orquídea. Voy a entrar por aquí. Ay, cuántas flores. Sí, de cuántas cosas hay por aquí. ¿Me ves? Muchísimos gorros. Mucha cosa. Fue frío. Miren los peluchitos. Para el día de San Valentín. Están bonitos. A 20 pesos. Mirad. 19,99. Y miren. Qué lindo están estos también. Miren aurífonos. Hay muchos gorritos. Muchas cositas. Miren esos huelecitos. Es un huelecito de niño. Miren los caritos. Míralo ahí. Qué lindo. Miren juguetitos. Dragon Ball. Y esas cositas. Y ya. Pues. Miren qué linda están estas muñequitas. Son lindas. A mí que me gusta comprar los juguetitos anonizados. Me echaron ensalada. Víveres. O sea. Yuca y guineito. Y traje un hialo. Y por aquí traje un jueguito de cosas de maquillaje. Usted sabe que yo lo compro juguete a los niños. Y traje esta plumita. De la que vimos en el supply. También. Le compré un agua de sabla a mi abuelita. Que le gusta mucho. Así que. Este es mi cenita. Aprovechito en casita. Miren. ¿Tú puedes ser 24.99? Porque yo veo ahí. Sí. 24.99. Mira. ¿Cómo se lo van a dejar? Mira qué bonito esto está. Mira. Mira papelito. Aquí sí hay de todo para. Qué lindo. Qué chulo. Y estos. Qué monos están. Miren. Cuántas cosas bonitas para San Valentín. Mira qué lindo. Mira. Qué lindo.